El día de hoy me encontré a esta hermosa chica caminando por las calles de la ciudad lo cual me llamó mucho la atención en la forma en la que estaba vestida ella y aparte de eso me llamó mucho más la atención que llevaba en ese lugar más de media hora hasta que logré comprender a lo que ella se dedicaba mi gente miren en este momento como ella le mete las manos a los carros que pasan y se los queda mirando y claro ya sé por dónde va la cosa mi gente y creo que ustedes también lo saben así que yo en este momento quiero dar un paso más allá y voy a preguntarle a lo que ella se dedica y sobre su vida mi gente así que miren lo que se viene porque yo sé que a esta historia le hace falta un pedazo y yo voy a hablar con ella mi gente Hola ¿Qué más? ¿Cómo vas? Muy bien ¿Y tú cómo vas? Bien, gracias a Dios Me alegro Una pregunta de... ¿Tú trabajas por acá? ¿Qué estás haciendo? Claro, en este momento estoy trabajando Ah, ¿puedo salir un momentico a conversar contigo? Sé que te suena como raro porque... ajá, pero te quiero... quiero conocerte ¿Usted puede? Pues sí Espérate y me va Adelante Mira, mi nombre es... Disculpa que estoy todo samarraba No te preocupes Mi nombre es Elkin Orozco ¿Cómo vas? ¿Tu gusto? ¿Stephanie? ¿Stephanie te llamas? Sí Eh, mira Stephanie, lo que pasa es que yo estoy por acá quedándome cerca, ¿cierto? Entonces yo te veía acá hace rato parada, pues me llamó la atención y eso Porque eres muy bonita ¿Stephanie te llamas, cierto? Sí Y me llamó la atención y te quería preguntar qué hacías por acá sola No, bueno, yo estoy trabajando ¿Estás trabajando? Sí ¿Y tú trabajas por acá? Sí ¿Y hace cuánto más o menos? No, hace muy poco la vez Muy poquito, o sea eres nueva en el trabajo Sí, estoy como empezando Ella me contó que apenas estaba comenzando en este trabajo Es decir, mi gente, aún tenemos tiempo para ayudarla Miren ustedes ¿Y no te da miedo estar aquí solida? Pues, a veces Sí, a veces es como solo, peligroso, pero... No, por el momento no me ha ayudado absolutamente nada Y espero que no me vayan a hacer nada Con el favor de Dios Ey, ven acá, ¿en qué trabajas? O sea, ¿estás aquí parada siempre? Sí Porque como me metiste la mano y eso O sea, yo sí veía que estabas metiendo la mano Pero me llamó mucho la atención eso ¿Por qué una mujer tan bonita está trabajando por acá a estas horas de la noche? Tiene que haber una razón, ¿no? Pues sí, pues porque toca buscar el dinero Y no, toca llevar dinero a la casa Comida a la casa Y esta es la única manera de pronto que puedes hacer eso ahorita, ¿cierto? Por el momento Porque tú eres una modelo Tú dirías que estás en una agencia de modelaje Estefani me dice, ¿cierto? Y vives aquí, eres Samaria Sí Colombiana, 100% colombiana Ok, mire, yo te quería preguntar Me llamó la atención esto Porque como me estás diciendo que así te ganas la vida Increíble lo que ella me ha contado hasta ahora, mi gente Y miren lo que me va a seguir contando Porque sin duda alguna le ha tocado duro Mujeres tan bonitas De pronto como que por acá solitas ¿Sí me entiendes? Sí ¿Estás estudiando? Sí Precisamente Pues Pues me tocó hacer esto No, no es porque yo quiera hacerlo tampoco O sea, te tocó por la U más que todo Entonces, ¿te pagan los estudios con esto? Pues apenas estoy comenzando Y pues tengo que pagar el semestre Entonces, quiero buscar la manera de pagarlo O sea, pero por ejemplo Tú antes de esto Porque llevas poquito trabajando acá, ¿cierto? Sí Ahorita los estás pagando Porque ahorita literalmente secaste sin nada Sí, absolutamente sin nada Y antes de esto, ¿cómo hacías para pagar? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué te gusta hacer? Ah, bueno, este, pues Yo Pues, ¿qué te digo? Soy bailarina Pero profesional Y soy modelo de protocolo Soy Pues hago Soy presentadora O sea, tú tienes un arte en ti interno Que, mejor dicho, es muy bonito Que es presentar, bailar Y aunque tiene muchos talentos Miren ustedes Cómo está rebuscándose la vida Y por cosas de la vida Tienes que hacer estas cosas Sí, bueno Me tocó ¿Y te ha salido trabajo? Hoy, pues hoy La verdad Está como suave La cosa No ha pasado ocasión O sea, no has hecho nada por acá O sea, no tienes ahorita Es más, no sé si has comido Pues no, todavía no he comido Porque pues no se ha hecho nada el día de hoy ¿Tú te imaginaste alguna vez en tu vida hacer esto? No, nada Y yo tampoco Tú me puedes hacer un favor Si yo te lo pido Si yo te pido una vueltica Tú me la puedes regalar Ah, you got here, baby No, no, no Tranquila Que yo no quiero nada Que tenga que ver con Ya tú sabes Nada de eso Yo solamente pues Te quiero conocer como te dije Me estoy quedando por acá Acerca en un hotel Y eso Y pues Literal He pasado dos veces Y te he visto Ok Entonces Me regalarías una vueltica Te la regalo Te la doy yo Mira, guau Guau Me dejas sin palabras Estefany Sí Me dejas sin palabras Eres una mujer muy bonita Me asombra que estés por acá En las calles de Colombia Literalmente Quise hacerle la siguiente pregunta Y miren ustedes lo que me respondió él ¿Tienes pareja? No Nada No Y eso Ve Pues no sé En mi En mi moral No sé En mis pensamientos En mi ideología Muy difícil hacer eso Está muy difícil Tener una persona Y Y más en estos momentos Cierto O sea, no Me refiero a tener que hacer Este tipo de cosas Teniendo Y luego estar con una persona La cual Se supone que le Tiene sentimientos Hacia esa persona Y la quiere Claro Te entiendo Está como Es lo mismo que engañarlo Entonces No No está dentro de mis principios Pues Tiene toda la razón Ella sabe lo que dice Y es así Mi gente ¿A ti te gustaría Dejar este trabajo? Ay, me encantaría Porque lo dejo ya ¿Y de qué manera Lo dejarías Por ejemplo Que llegue alguien Y te ayude? Si llegaría alguien Que te diría Esas cosas solo pasan En las películas En las películas Todo el hombre Que quiere llegar aquí No llega nada más A ayudarle Pero ella Lo que no sabe hoy Es que literalmente Le va a pasar Lo que pasa en las películas Si yo te diría a ti Que yo te quiero ayudar A salir adelante Sin estar haciendo esto Aquí en las calles Tú te dejarías ayudar Pero nadie hace nada De gratis Mira ¿Ese es tu celular? ¿Tienes internet? Sí Búscame Para que confíes un poquito más en mí Búscame en Instagram Por ejemplo Vale Elkin Orozco TV Ahí sale Eso Mira Yo desde pequeño También me dedico al arte Y como puedes ver ahí Me gusta mucho eso Te vi a ti Y dije Esa plaza está muy bonita No debe estar por aquí En esta calle sola Mi intención con ella Es ayudarla Y hacerle ver Que más allá de todo esto Hay una vida En la cual Ella puede ser muy feliz Yo te propongo lo siguiente Te voy a ayudar Por ejemplo ¿Ahorita qué debes? ¿Debes algo? Pues El arriendo Obviamente ¿Cuánto puedas de arriendo? Pago 500 malos servicios Como 600 Como 700 700 Si yo en este momento Te digo Stephanie No quiero que trabajes más en esto Te voy a ayudar Te voy a dar Un millón de pesos Para que salgas de tus cosas Y tus problemas Tú te dirías de acá De este lugar Es más ¿Aceptarías mi oferta De querer ayudarte Con la universidad? ¿En serio? Yo te lo propongo así No lo puedo creer ¿Qué dices? Que no lo puedo creer No me creer No Mira ¿Ustedes creen Que estoy haciendo bien En ayudarla a ella Que salga de este mundo Mi gente? Déjenmelo saber En los comentarios Te voy a dar Este billete Por adelantado Son 100 dólares Literalmente Mira Y sé que ese billete Te va a ayudar A pagar el arriendo ¿Te parece bien? ¿Dejarías esto ahora mismo? Y ahorita te doy lo otro Bien Ok Sí Sí Ay es que esto es como Es que no lo puedo creer ¿Cómo decir? Te está pasando hoy mujer Y tú eres muy bonita Tú tienes que ir ya para adelante Sí Ah Tú tienes que ir ya para adelante No puedes estar acá más tiempo Y más si estás comenzando Todavía tienes tiempo De dejar esto a un lado Son bendiciones Que manda el Señor Bueno Un regalo de parte de Dios Un angelito Que vino por acá En un carro rojo Y sí Es una bendición de Dios Lo que a ella le está pasando En este día Mi gente Nosotros lo sabemos No creo que en serio Mira no te preocupes Yo solamente quiero que tú salgas adelante Con todas tus cosas y eso Y más Te doy muchas gracias Sabía que ella aún tenía muchas cosas por contarme Así que decidí invitarla para que me siguiera contando más de su vida Como una persona que quiere conocerte ¿Qué dices tú? Quiero conocerte Quiero compartir contigo Te quiero invitar a algo ahorita Normal Y después si quieres te llevo a tu casa Para que no estés pensando más en estar por acá Porque tú me dices que no te gusta esto ¿Qué piensas de eso? Te puedo decir pues sí Está bien Y ya tú estás solo No, y no solo Sino que no tienes nada que hacer acá Entonces te invito a que sigas adelante Te voy a invitar a tomar algo Y me sigues contando sobre tu vida ¿Vale? Bueno, vale Si quieres ven Yo te subo para acá Adelante Gracias Dale, no te preocupes Mi gente Increíble esto que acabé de ver el día de hoy Y que ustedes también acabaron de ver junto conmigo ¿Cómo es posible que una mujer tan bonita Pues tenga que hacer Para pagar su universidad Para salir adelante? Esto me dejó sin palabras Yo quiero que ustedes me dejen saber aquí en los comentarios Ustedes qué piensan de todo esto Si creen que está bien lo que hice Si creen que Que debo seguir hablando con ella Si quieren verme de nuevo con ella Ayudándola Déjenme saber acá abajito Qué quieren ustedes Porque si de algo estoy seguro yo hoy Es que fui un angelito para la vida de ella en este día Entonces voy a seguir ayudándola Déjenme saber aquí en los comentarios Qué piensan ustedes de esto Y bueno mi gente Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!